El aspirante a candidato independiente por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Salvador González Silescas, acusó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de intentar afectarlo a través de la anulación de la mitad de las firmas de apoyo ciudadano que recabó para oficializar su participación en las elecciones del 5 de junio. Nunca nos dieron los lineamientos. Cuando nosotros pedíamos la información de cómo se tenía que hacer para poderlo cubrir en tiempo, en forma y adecuadamente, Cantinflas hablaba más claro. A esas alturas, un día antes del registro, de que se venza el término para el registro, empiezan a mandar oficios en donde dice que tenemos que justificar más de 3.000 credenciales. Ya lo hicimos. Hoy presentamos el escrito y demostramos el error y la mala intención y el dolo que tienen para que no se pase. González Silescas acusó a la Comisión de Candidaturas Independientes del órgano electoral y de violar los protocolos que ella misma estableció para garantizar la legalidad de la inclusión de los aspirantes ciudadanos. Así es. Y también de una mala captura que hicieron, porque tienen errores ortográficos que ellos pusieron y entonces no aparece. Se equivocaron en número, se equivocaron en folio, se equivocaron en la repetición. Hay de las cédulas, hay cédulas que están repetidas 3, 4 veces. Eso quiere decir que las agarraron, sí, estoy hablando de las personas que las agarraron y las han de haber repetido, las han de haber recapturado. Por eso hay personas que aparecen 4, 5 y hasta 8 veces repetidas en mi lista. Cuando nosotros entregamos, lo entregamos con vía notario. Se entregó numerado, ellos querían que se entregara por caja, elegimos no. Traemos tantos paquetes, foliados de tal número a tal número y en ese folio que se está manejando, se especificaron cuántas y de qué manera. De las 75 secciones que nos pidieron, nosotros entregamos 94 cubiertas. De esas 94, 54 de ellas con más del 2% y el resto con más del 1%, especificándole de qué secciones eran y de qué manera se estaba manejando. Salvador González solicitó su registro como candidato independiente la tarde de este jueves. Esta controversia se suma a la hecha por Juan Manuel García, quien denunció que el IEPCO extravió más de 50 mil firmas de apoyo ciudadano que le impidió registrarse en tiempo y forma como candidato independiente a la gubernatura del Estado. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.